¡Cuidado! ¡No! ¡Están afuera! ¡Están todos afuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Acá! ¡Al patio! ¡Al patio! ¡Al patio! ¡Vente! ¡Cuidado! Bueno, recapitulamos la información que les hemos estado entregando desde las 9 de la noche. Se produjo un terremoto de 8.2 grados Richter en 89 kilómetros de Cuya, muy cercano a Iquique. Así es, ya hay una alerta de tsunami en todo el borde costero. Hemos visto el proceso de evacuación bastante ordenado en La Serena, en Antofagasta, también en Iquique y, por cierto, en Arica. En torno a la magnitud de los daños es algo que se está en estos momentos evaluando, pero sabemos, en palabras del subsecretario, que los daños en estas instancias preliminares son muy menores. Cortes en alto auspicio y también en Colchane. En Colchane la carretera está cortada. Y derrumbes menores, exactamente, en el Morro de Arica. En el Morro de Iquique. Y el aeropuerto de Iquique, que presenta problemas en su torre de control y está en estos momentos inoperativos. Sí, pero en general el aeropuerto de Antofagasta, Arica y Iquique no están operativos en este minuto. Obviamente se están revisando las losas para ver si ellos pueden recibir el movimiento de aviones hasta ese lugar. Los vuelos están suspendidos por ahora y tampoco tenemos información de qué va a ocurrir mañana con respecto, por ejemplo, de las clases. Otra información que también está todavía sin confirmar es incendios y saqueos en la ciudad de Iquique. Tenemos información, pero sin confirmación hasta el minuto, de lo que ha ocurrido en esa ciudad. Mientras están llegando diversas olas todavía, porque como estábamos conversando acá con Marcelo Lagos, que nos acompaña, el tsunami es una continuación de olas que van llegando. Un fenómeno que no dura un instante, sino que podría incluso llegar hasta el amanecer, Marcelo. Ciertamente, los tsunamis son set, son conjuntos de ondas con periodos o tiempos de arriba del orden de los 15, 25 minutos. Cada 25 minutos están llegando las ondas, que esa es una característica que los diferencia de las olas de viento. Una ola de marejá, como la que está afectando a Peyúgue, por ejemplo, el día de ayer, llega con una frecuencia de algunos minutos. En cambio, un tsunami puede llegar cada 25, cada 15 minutos sin ningún problema. Las ondas van a seguir registrándose en los bordes costeros, particularmente de las zonas cercanas a la zona de ruptura, y paralelamente se están propagando por todo el Pacífico. La pregunta que me hacías de Isla de Pascua, por lo menos cercano a las 2 de la mañana van a estar llegando las ondas a Isla de Pascua. Perfecto. ¿Y qué es la información que todavía nos hace falta para poder calibrar la magnitud del maremoto que está en estos momentos en desarrollo? Que pasa que, como decíamos en un minuto, lo que tenemos hoy día en este minuto es el registro instrumental de las estaciones del nivel del mar más cercanas al evento. Particularmente aquí, que es la que registra hasta el momento la mayor amplitud, pero eso no quiere decir que sean las mayores alturas de tsunami. Dada la configuración del borde costero del norte de Chile, que es un borde costero acantilado, es un gran farellón que cae radicalmente en el océano, lo más probable es que en ese tipo de ambientes las alturas de tsunami han sido importantísimas. Sin embargo, generalmente en el farellón, en el acantilado, no vive gente. La gente vive en planicias de avación, vive en desembocadoras de río, depósitos fluidos marinos como Arica, etc. Por lo tanto, en las zonas habitadas hasta el momento se ve como un tsunami relativamente menor. Y por último, otro alcance, la gente que está a la espera, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Esto puede durar fácilmente 6 horas, 8 horas y el comportamiento anómalo a nivel del mar para embarcaciones 24 horas sin ningún problema. Por lo tanto, una cosa es que yo pueda volver cuando la autoridad indique que el comportamiento a nivel del mar ya no revierte un peligro para las personas, uno, yo puedo volver a mi vivienda, pero si yo tengo embarcaciones pequeñas o de distintas magnitudes o tonelajes, etc., el mar va a seguir de forma compleja, desordenado, con velocidades de la corriente que son superiores a lo que estamos acostumbrados y probablemente quizá no hayan amplitudes o alturas de tsunami relevante 24 horas después, pero sí puede haber corrientes peligrosas. Por lo tanto, la emergencia se maneja de forma diferencial, lo que es océano, de lo que es continente. Entonces, deberíamos esperar que las autoridades nos dijeran que tenemos que volver a nuestras casas o que podemos volver a los lugares habituales antes de movernos de las zonas de seguras donde tenemos que estar en este minuto. Absolutamente, absolutamente es así. Y lo otro es que tampoco nadie puede descartar que este proceso que estamos viviendo, este proceso sísmico, desencadene otro evento. Porque podría venir otro terremoto, por ejemplo. Podría venir una réplica importante, uno, o podría venir un evento más grande. En rigor, eso nadie lo puede descartar. Eso ha pasado en otras veces, por lo tanto, hay que estar absolutamente alerta. Estamos viendo imágenes de la Serena en vivo, en directo. Eso hemos procurado dentro de lo posible, porque también nosotros somos víctima del alcance del propio terremoto, de establecer contactos y darles y brindarles la mejor información desde la zona del norte. Nada fácil, dadas las condiciones. Estamos con Marcos Fuentes, nuestro compañero de labores, con quien...